El gobierno argentino indicó que Chile quiere apropiarse de una parte de la plataforma continental y de los fondos marítimos y oceánicos de la Argentina. Fue después de dos decretos que firmó el presidente Sebastián Piñera, aumentando justamente la cantidad de territorio de plataforma continental que le corresponde a Chile. Esto genera un hecho diplomático importante a tener en cuenta, teniendo justamente el recuerdo de que en el año 1984 Argentina y Chile firmaron un acuerdo de paz por lo que ocurre allí en la zona del Cabo de Hornos.